Daniel Ortega Daniel Ortega y Rosario Murillo no tenían nada antes del triunfo de la revolución en 1979, sin embargo hoy son una acaudalada familia que puede dar a sus nueve hijos los lujos más exuberantes, aquí algunos de ellos. Laureano Ortega Murillo Aunque lo nombraron director de la agencia de promoción de inversiones Pro Nicaragua, a Laureano no se le da eso de convencer inversionistas, estar en extenuantes reuniones y trabajar, él prefiere cantar, dice ser tenor y como capricho personal pidió hace tres años a sus padres organizar el Festival Anual Puchiniano de Ópera, todo un derroche de flores, costosísimos arreglos escenográficos y artistas internacionales, cuyos boletos aéreos, estadías en hoteles de lujo, comidas y antojos, se pagan con nuestros impuestos a través del Instituto de Cultura, y donde la estrella principal es Laureano. El gobierno nunca ha rendido cuentas de este evento, pero algunos expertos en este tipo de montajes señalan que podría rondar los 300 mil dólares, es decir, que con el dinero que se destina a pagar un evento de Laureano, se podría costear un mes de salario de 1.034 maestros. Recientemente, el consentido hijo de Ortega y Murillo también creó la Fundación Encanto para promover la ópera en Nicaragua. Esta fundación recibe muchos beneficios estatales. Según su padre, es un gran aporte el que realiza a la cultura del país. Su trabajo está dentro de lo que es una fundación que tiene que ver con promover el canto entre los muchachos, niños de escasos recursos. Juan Carlos Ortega Murillo, este es el hijo preferido de Rosario y su pasión es el cine y el rock pesado. Por eso sus padres le pagaron sus estudios en la Universidad Veritas de Costa Rica, la más cara de ese país. Ahí, él y su hermano Laureano pasaron cuatro años formándose, y mientras vivían en una mansión de 3 millones de dólares, propiedad de Roberto Rivas. Tras salir de la universidad, Juan Carlos no tenía nada para demostrar que era todo un cineasta, así que sus padres ordenaron al Instituto de Turismo pagar 400 mil dólares a una productora internacional para que contrataran a su hijo predilecto como parte del equipo de rodaje. La película, cargada de orgía y alcohol, según el entonces director de turismo Mario Salinas, formaba parte de una estrategia para atraer visitantes a Nicaragua. Está de más decir que la película fue un rotundo fracaso. Entonces, los padres de Juan Carlos le dieron 10 millones de dólares para comprar Canal 8 a Carlos Griseño. Según un informe de Estados Unidos, este canal se compró con dinero proveniente de la cooperación venezolana que ha sido desviada por la familia en el poder. Además de eso, a Juan Carlos lo apoyan con conciertos de rock financiados por instituciones del Estado, siempre bajo la justificación que se promueve la cultura y el turismo. Pues no, ellos realmente, tanto mi papá como mi mamá, me han apoyado desde un principio con el tema del desarrollo musical. Creo que el desarrollo musical está ligado con el desarrollo personal. Y también es propietario de la productora audiovisual difuso, a la que contratan todas las instituciones del Estado para hacer sus videos promocionales. Camila Ortega Murillo Camila soñaba con ser modelo, pero no quería ser solo una más en la pasarela, quería ser la dueña de la pasarela. Fue así que la petición a sus padres fue un mega evento de moda llamado Nicaragua Diseña, que año con año reúne a diseñadores nacionales e internacionales y que se financia con dinero del Estado a través del Instituto Nicaragüense de Turismo. Nunca se ha sabido cuánto se invierte en este evento, pero a juzgar por los montajes escenográficos, los hoteles de lujo que se paga a diseñadores e invitados internacionales y toda la logística, se debe llevar una buena parte del presupuesto del Intur. Con el apoyo de las distintas instituciones como el Instituto Nicaragüense de Turismo, que nos ha dado ese respaldo a lo largo de estos siete años. La hija de Ortega, convertida en la sombra de Rosario Murillo y presta a pasarle agua, teléfono y cuanta cosa se le ocurra a la controversial mujer, tiene además un canal de televisión, el Canal 13, que administra junto a su hermana Luciana y su hermano Mauriz. No sabemos cuánto costó este canal, pero recientemente presumió equipos de última generación y bien podría rondar lo mismo que el canal de su hermano Juan Carlos, 10 millones de dólares. Otros hermanos administran el Canal 4, la distribuidora de petróleos Petroni, así como otra enorme cantidad de empresas cuya propiedad mantienen en bajo perfil, muchas veces ocultas a través de testaferros. Trabajados que le hayan robado, hay que irle a ser pentecostales por todos los barrios y a ninguna de ellas se han metido a robar. Los autoridades no son mucho sol, está en favor de los colonos. Hay sinnúmeros de invasión en los diferentes sectores y eso el gobierno lo sabe bien. Los procesos de invasión que nosotros tenemos reporte ocurrieron en la reserva de Biófera de Bozaguá. Entonces es una política de Estado en la medida en que el Estado permite e incentiva la inmigración interna hacia los territorios indígenas. La mayoría de las veces lo que nos dicen en la policía es que no es que están autorizados. En el segundo país más pobre del continente, una familia entera gobierna y todos han mostrado de una u otra forma sus exigentes gustos. Rosario Murillo solo bebe agua de los Alpes franceses Perrier. Daniel Ortega exhibe vehículos blindados de casi 300 mil dólares cada uno. Laureano Ortega tiene una colección de Rolex y monta unos millonarios conciertos de ópera con poco público. Camila ama la ropa de diseño y la joyería fina. No parecen lineamientos del socialismo, pero casi todos se esconden lo más que pueden sus ostentosas vidas. Solo una de las figuras familiares rompe esa regla. Juan Carlos Ortega Murillo es quien más expone su vida de lujos en las redes sociales y para hacerlo prefiere el Instagram, con menos usuarios que otras como Facebook o Twitter, donde se expondría más abiertamente a las críticas de los usuarios. El dueño de Canal 8 de Televisión y Difuso Audiovisuales parece no preocuparse por esconder la vida de placeres que goza gracias a los beneficios de tener unos padres que llevan más de 40 años saboreando ingresos estatales, a pesar que el discurso oficial se declara anticonsumista, anticapitalista y completamente socialista. Su cuenta de Instagram es todo un deleite de la alta cocina, vida en la playa y prácticas de rock para esos conciertos que financian con dinero público y que tienen muy poca audiencia. Juan Carlos exhibe con mucha frecuencia tardes de parriadas con sus amigos roqueros o la degustación de finos platíos con cortes exclusivos de carnes y decoraciones con finas especias, a pesar que eso parecería una burla a la realidad de la mayoría de nicaragüenses que debe hacer malabares para ajustar el salario mínimo promedio de 6.000 Córdobas y aguantar la inflación del país, es decir, el aumento de precios de los alimentos que superó el 6% en 2019. En sus ratos de placer, Juan Carlos también muestra su afición por las bebidas alcohólicas. Aunque contribuye a generar riqueza a la familia Pelas comprando cerveza nacional regular, no deja de adquirir sus reservas más añejas y costosas y no le fallan la Heineken o la Samuel Adams. Y en una de las tantas fotografías anuncia que acompañará su parriada con un whisky Jack Daniels. Jack Daniels es una marca de lo que los Ortegas se esmeran en llamar el imperio y es filtrado en carbón de arce saccarino dándole un color y aroma distintivo según informa en su sitio web oficial. Es considerado el whisky americano por excelencia y es reservado para quienes pueden gastar entre 50 y 225 euros que suelen costar sus diversas presentaciones. Aunque Juan Carlos Ortega no tiene un trabajo como tal, ha creado todo un engranaje para sacar dinero del Estado sin mayor esfuerzo. En 2010 logró comprar Canal 8 con fondos venezolanos según ha denunciado Estados Unidos en diversos informes. Y más tarde logró adquirir equipos de última tecnología para montar difuso audiovisuales, una productora de video que consigue contratos millonarios con ministerios y entes estatales para producir sus anuncios publicitarios. Una vez que estos anuncios están listos, Juan Carlos les cobra nuevamente a estas entidades para transmitirlos en Canal 8. Juan Carlos además logra a través de difuso generar ingresos millonarios colocando publicidad en los buses rusos que fueron donados hace 10 años para modernizar el transporte público de Managua pero que Ortega vendió a los transportistas. En tanto esto sucede, la alcaldía de Managua y el INSS han endurecido sus mecanismos de presión para cobrar los impuestos a los ciudadanos a través de procesos judiciales con el fin de reunir más dinero para mantener las operaciones del Estado ante la reducción de la cooperación internacional y sobre todo la pausa de la ayuda venezolana, país que ahora está en su peor momento. Los autores no son mucho solo está en favor de los colonos. Hay sinnúmeros de invasión en los diferentes sectores y eso el gobierno lo sabe bien. Los procesos de invasión que nosotros tenemos reporte ocurrieron en la reserva de Biófera de Abuzaguá. Entonces hay una política de Estado en la medida en que el Estado permite e incentiva la inmigración interna hacia los territorios indígenas. La mayoría de las veces lo que nos dicen en la policía es que no es que están autorizados. Y iglesias pentecostales por todos los barrios y a ninguna de ellas se han metido a robar. ¿Por qué el odio con la iglesia? ¿Acaso la iglesia no tiene el coraje y debe ser su misión denunciar siempre la verdad y denunciar todas las injusticias que se cometen con nuestro pueblo? Esa es la misión de la iglesia. Y si la iglesia no lo hace se vuelve cómplice. Y ese rostro puede estar calcinado puede desbaratar nuestros sagrarios pueden quemar todos nuestros templos pero nuestra fe siempre estará en ese Dios invisible que hizo el cielo y la tierra. ¡Viva Jesús sacramentado! La fe nadie te la arrebata. La fe tiene que ser cada día aunque probada pero más fuerte. Se construyen grandes edificios aquí que valen 30 mil 34 millones y el pueblo con hambre el pueblo sediento de pan pero no importa cuánto depilfarra el Estado por su ideología y el pueblo no tiene ni medicina en los hospitales. ¿Cómo es posible que una persona que entra y diga por los pobres y los pobres hoy son los mayores capitalistas de nuestro país y el pueblo sigue teniendo hambre? ¿Acaso no eran los que iban a velar por los pobres y hoy son los que se mueven en carros que valen 240 mil dólares? ¿Y dónde está la consigna de los pobres? Y el pobre sigue teniendo hambre sigue teniendo deseo de medicina sigue teniendo deseo de acceder a algo un trabajo digno duro duro no es el pan duro es no tener pan duro no es el trabajo duro es no tener trabajo duro no es caminar duro no es tener las piernas para caminar ¿Cuántas veces vemos a esa pobre gente mendigando buscando entre las basuras un pedazo de pan que otro haya tirado y sin embargo vemos grandes personajes que tienen grandes millones y fortunas países que se llaman socialistas sus presidentes son los que acumulan mayores riquezas en el mundo y el pueblo no tiene medicina no tiene alimento no tiene trabajo y aquellos siguen repitiendo sus mismas consignas ¿Quién vela? ¿Acaso no ha sido siempre la iglesia? ¿Quién fue la primera en construir centros de educación universidad? No fue la iglesia ¿Cuántos hospitales tiene la iglesia en el mundo? ¿Cuántos dispensarios? ¿Cuántos comedores? ¿Por qué la iglesia sí ve el de la iglesia ¿Cuántos en la iglesia? Gracias por ver el video.